All right, like Sheila said, it is a party in the White House De mi tierra bella, de mi tierra santa Vuelve ese grito de los tambores y los timbales al cumbachar De ese pregón que canta un hermano, de su tierra vive lejano O que recuerdo la señora, de una canción que vive entonando De su dolor, de su propio llanto y se le escucha a ver La tierra te duele, la tierra te da, en el medio del alma cuando tú no estás Nadie en la tempura, de raíz y canta Nadie en la suspira, si no te beba Tienes un tejido, quiero un aumento, nunca lo olvido Mi tierra, la llevo en mis sentimientos y se llora Mi tierra, la hace grito, mi tierra Dime el recuerdo, mi tierra, corre en mi sangre Mi tierra, la llevo por dentro como no Mi tierra, canto de mi tierra, ven Mi senda, su cerebro no llega en su alma Mi tierra, aunque estés en mucho llorando Mi tierra, yo me arregla el sol, yo lo sé ¿Estás Pier up 3? De Mábalo no llega en aliento Mi tierra, no queda en aliento No, 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 ganado No, no, ganado EQui sea Cielos, regones, la metacolía Cada noche junto a la luna Cielos, regones, la metacolía Ya que queda mi puerta Mi tierra Tiene un caído, tiene un reto La nostalgia de su Mi tierra Me llega con fuerza el corazón La tierra, la tierra, la fe En medio del alma Cuando tú no estás La tierra, la tierra De raíz y mar La tierra suspira Si no te ve más No te ve más No te ve más No te ve más No te ve más